muy buena gente como estaban sean bienvenidos yo soy tu amigo Viri y estamos en otro capítulo de Genshin Impact y el día de hoy pues debido a lo del abismo todo creo que lo saben pues me he visto me he visto la manera de traerles esta guía forzada no la quería traer porque no quería activar mi constelación C2 de Raiden que es lo primerito que vamos a ver en este vídeo y vamos a ver si vale la pena o qué tanto cambia de la C1 a la C2 vale sin ponerle nada de ahí vamos a ver chicos cómo funciona Raiden cómo se arma cuáles son los personajes cuáles son sus mejores set y por último pues tendremos un gameplay de Raiden Choco así que espero que les guste el vídeo chicos va a tardar algo la guía así que lo voy a poner seccionado de hecho todas mis guías las pongo seccionadas si quieren ver alguna otra de mis guías de personajes aquí se las dejo arriba en la tarjetita de este lado de la parte de arriba les voy a dejar la tarjetita y voy a ver todas las guías que he hecho hasta el día de hoy de Eula Albedo entre otros no tengo todos los campeones pero como siempre en el directo me pueden preguntar en los directos que hago de 10 de la noche en adelante o inclusive en estos tiempos de diciembre voy a estar haciendo un poco más temprano así que siempre aviso en el discord si quieres agregarte al discord pues ahí abajito en la parte de la descripción del vídeo también está nuestro disco así que ahora sí vámonos al vídeo ofre a quien primero que era chicos bienvenidos y vamos a comenzar con la guía de raiden show cuál es el rol que debe presentar raíz de song un bueno radio show un puede presentar dos tipos de roles vale en este caso el rol con el cual se denomina al personaje el soporte DPS esto debido a que pues obviamente se arma como un personaje de soporte con mucha recarga de energía esto debido a su definitiva que pues obviamente beneficia a que tenga más recarga de energía y en base a esta pues obviamente va a ser un poco más de daño dicho lo anterior rápidamente su set pues bueno también beneficia en la recarga de energía para todo el grupo y con lo cual podremos decir que es una especie de soporte aunque su última y también permite que pueda llevarse como DPS esto en diferentes composiciones donde haya pues obviamente dos electro de preferencia para que ella se vea beneficiada de la recarga y mantenga al equipo en constante movimiento vale así que sus roles rol soporte DPS bien chicos cómo funciona sucede o las primeras dos constelaciones de val esto lo aplico porque obviamente yo las voy a activar precisamente porque el abismo está de la madre y las necesito ya entonces qué es lo que hace esto que la rueda de ambición va a acumular cargas más rápidamente si ponemos a vale en un equipo con personajes de tipo electro pues obviamente va a aumentar en un 80% las cargas que genere la rueda de la ambición y obviamente los del resto de personajes pues un 20% son menores al fin de cuentas es un beneficio que significa esto vale que si nosotros activamos aquí la última por ejemplo yo voy a activar la última de aquí ya me debe aparecer en la parte de atrás ya una este cómo se llama una estructura en la cual como pueden ver ahí está mira aparece en esa esa pequeña estructura en la parte de atrás que me va generando carga entonces cuando yo active la habilidad lo que va a pasar es que esta constelación al activarla pues obviamente voy a ganar más cargas vale con lo cual pues al tirar ultimate que es lo que voy a hacer que los personajes carguen más rápido la rueda como pueden ver se carga mucho más rápido y esto obviamente va a hacer que si no más recuerdo se regenere más energía y más daño para val y los otros personajes bien esta es la primera parte de las constelaciones que pasa con la segunda constelación bien lo que va a pasar con la constelación número 2 como podemos ver es que aparte de que obviamente voy a recargar más rápido lo que es la rueda de la ambición lo cual va a beneficiar a mi ultimate la segunda lo que va a hacer es que cuando usemos el ultimate raiden shogun va a ignorar 60 por ciento de la defensa del enemigo esto que quiere decir que aproximadamente vamos a hacer un 50 por ciento más de daño vale porque obviamente vamos a quitarle ese 60 por ciento de la defensa del personaje o sea que si por ejemplo le hacíamos 100 en teoría pues vamos a hacerle 200 más de daño o al menos 150 más de daño vale bien vamos a probar esto con el ultimate cuánto daño hace para que realmente lo vean vale en este caso todo lo que esté con respecto después de activar el ultimate como la habilidad como los ataques básicos van a hacer suficiente daño como podemos ver hace un 8 mil 7 mil 8 mil 7 mil vale eso es lo que hace sin la constelación 2 vamos a ver qué hace con la constelación antes de continuar con la activación de la constelación 2 chicos quiero que quede algo claro el daño obviamente va a incrementar esto también incrementa y en este caso no lo estoy probando porque es lógico va a incrementar también el daño que haga shogun cuando haga por ejemplo una explosión cuando haga reacción con algún otro elemento cuando le bajen resistencia etcétera vale también va a aumentar como tal su daño vale siempre y cuando esté en el estado del ultimate recuerden eso vale con lo cual vamos a activar esto aquí y vamos a ver qué es lo que pasa vale vamos a ver qué nos presenta raiden al activar su ultimate vamos a ver cuánto daño aumenta recuerden que el máximo fue 8 mil obviamente podría ser más ya por ejemplo ahí hace un poquito más 5 mil bueno creo que le había puesto resistencia vale a ver a esta 10 mil como pueden ver se incrementa el daño ya siempre y cuando estemos en el ultimate si bien puede ser que hace rato tenía a lo mejor le puse alguna reducción o algo vimos que por ejemplo en el crítico hizo uno de 10 mil no es mucho el daño obviamente va a ser exponencial de acuerdo a como precisamente ustedes lleven al personaje junto con otras combinaciones y vamos a probarlo vale y bien hay diferentes equipos de raiden y el que más daño le sacaría es el de zara de 6 vamos a intentar en este caso sacar el mayor potencial de shogun raiden con el bational vale esto que quiere decir que me voy a usar a bennett a sin q y a shangly para ver cuánto daño logramos hacer con el personaje vale vamos a hacer esto hacemos esto hacemos esto y aventamos la última de raiden vale 152 mil vale bastante daño y ni siquiera acabamos de empezar lo que es a hacer el combo vale de los golpes normales así que chicos eso es lo que pueden lograr con un aval c2 ahora sí pasemos a todo lo que tiene que ver con el personaje ahora sí chicos iniciemos con las habilidades de raiden raiden tiene cinco ataques básicos como podemos ver aquí en el talento ataque normal estilo genryu vale tiene cinco ataques los cuales van basado en daño porcentual es decir en el daño de base de raiden no se ven afectados por nada más estos cuáles son pues bueno se los muestro en pantalla que serían 1 2 3 4 y 5 vale es el ataque normal el ataque cargado vale que es una luna no es que se tira hacia adelante y el ataque de arriba hacia abajo vale que es el ataque descendente como pueden ver vale esos son los cinco ataques de la habilidad normal tenemos en el otro caso la trascendencia presagio maligno está lo que hace es que según liberan cuando activa estabilidad libera un fragmento que es el que se pone en la cabeza de raiden vale y se convierte infligiendo perdón cuando hace el ataque inflige daño electro contra los enemigos a su alrededor posterior a esto se activa el ojo del castigador este lo que va a hacer es que va a ser un daño electro en el área cada cierto tiempo y mientras esté bajo otro personaje que no sea raiden o inclusive raiden va a infligir la habilidad definitiva de ese personaje va a infligir una cantidad proporcional a la energía elemental que haya consumido ya sea ese personaje o en este caso raiden cuánto va a durar esta habilidad o cada cuánto se va a activar este ojo pues cada punto 09 segundos el daño que implique esto es para multiplicador este último párrafo para multiplicador el daño que infligen los personajes coordinados que no son de este equipo esto que quiere decir que hemos dejado por ejemplo hay personajes que obviamente no vas a poder controlar tú ya su daño máximo será del 20 por ciento del daño original esto quiere decir que no va a ser completamente todo el daño de raiden como podemos mover el daño de la habilidad no tiene un bono de algún lado el daño de ataque coordinado va a ser 71 esto coordinado es el daño que puedes hacer en multijugador vale el daño de la habilidad es en la parte de arriba cuánto vas a hacer de daño en este caso el daño coordinado recuerden que el 71 es para raiden y solamente 20% raiden y los que acompañan a ella y en el multijugador no va a ser 71 va a ser solamente 20 por ciento la duración va a ser 25 como podemos ver el daño que va a aumentar de la habilidad definitiva es un punto 30 por ciento por punto de energía elemental esto hay que multiplicarlo nada más por la cantidad elemental esto que quiere decir por ejemplo si yo tengo 200 223 lo voy a multiplicar por punto 30 y ya me sale cuánto daño está haciendo esa habilidad vale dicho lo dicho pasemos a la siguiente habilidad y antes de pasar a la siguiente habilidad se me olvidaba chicos que voy a mostrarles cómo funciona vale básicamente activo aquí hace el daño electro como pueden ver y posteriormente cada cierta cantidad de golpes va a ser un corte ya que se llama corto enírico que es lo que está haciendo eso también lo puede aplicar por ejemplo cualquier otro personaje como pueden ver el ojo no se desaparece y también los otros personajes harían lo mismo vale en este caso podemos cambiar a cualquier los personajes y lo sólo no se desaparece cada vez a los 0.25 se desaparece pero recordemos que raiden puede tener a los 9 segundos por lo cual prácticamente es perma es permanente que puedas tener el ojo este que está arribita de raiden vale ese que ven ahí arribita ese ojito vale así que ahora sí vamos a la siguiente habilidad bien vamos a pasar a la habilidad número 3 como ya mencioné y vamos obviamente hice un cambio de escena porque obviamente no tenía un personaje con el cual hacerlo tenemos lo que es la técnica secreta verdad onírica este es el ultimate de bal y básicamente lo que va a hacer es que va a soltar un tajo grande y posteriormente te va a poner en el estado onírico en el cual vas a poder estar pegando de manera normal con ataques básicos por así decirlo los cuales se van a cambiar por ataques básicos ataques definitivos con lo cual no se consideran ya ataques básicos siempre y cuando estés con la última y activa después que se active obviamente volverás ataques normales vale esto lo que va a hacer es que prácticamente todos los ataques de bal van a hacer daño electro vale mientras esté obviamente en ese estado ella lo que va a pasar es que va a tener mucha resistencia a la interrupción esto que si le pegan pues ahí se va a quedar no se ve para atrás ni se va a caer siempre cuando esté en el estado de mente onírica vale además mientras esté en ese estado cada vez que le pegue a un enemigo esto cada cierto tiempo va a generar que este de los personajes acompañantes de su equipo recarguen energía esto que quiere decir por esa es la razón que ella se considera más que nada un soporte de ps porque ella puede estar ofreciendo daño mientras recarga la energía de los otros personajes para que puedan usar su ultimate vale esto que quiere decir además de eso nos va a dar algo que se llama rueda de la ambición esto solamente se va a activar obviamente con la constelación perdón con el talento que está en la parte de abajo que es el que sigue que voy a explicar después de esto se va a poder activar sin necesidad del ultimate pero el ultimate es el que realmente debería o antes de tener ese talento activa lo que es la rueda de ambición en qué consiste la red de ambición cuando cualquier personaje genere partículas o en este caso active su ultimate va a generar unas bolitas que aparecen alrededor de raiden con una especie de de buda rueda de buda ya en la espalda de ella la cual va a generar unas cargas hasta un máximo de 60 cuando esas cargas obviamente esté en el máximo y ella active su ultimate pues obviamente va a aumentar el daño que ella haga con respecto a esas cargas y obviamente se va a reiniciar vale bien esto es todo lo que ofrece la idea del ultimate obviamente el daño básico va en base al nivel de la habilidad el daño de ataque que tú tengas también el bono adicional de daño va en base a la carga de energía que tenga que aquí es 0.5 por la energía consumida recuerden que esta energía consumida es la recarga de energía lo que pasa es que aquí las ponen con diferentes nombres pero básicamente eso aquí nos dice cuánto hace cada año de corte el costo de aguante de ataque cargado el daño en caída el daño de impacto en caída la regeneración de energía de mente onírica ojito con esto este la cantidad de energía que te va a agregar a los otros personajes 2.4 dependiendo el nivel de la habilidad en este caso está nivel 9 la duración solamente dura 7 segundos muy poquito el tiempo espera son 18 y la energía elemental que consume ojito con esto este es otra de las razones por las cuales val pues prácticamente se arma a recarga de energía porque precisamente es el único personaje hasta el día de hoy que pide 90 de recarga de energía para activar su última bien vamos ahora sí a mostrar lo que es la habilidad ya que básicamente vamos a hacer esto de aquí como pueden ver ya tengo aquí las cargas pensé que la había desactivado ya y esto es por la habilidad aquí por ejemplo activo esto y ya se debería activar por ejemplo mente onírica aunque yo no esté usando si yo pongo una última de aquí por ejemplo activa la última de bnc yo pongo la de shanglin si yo pongo la de shinkyu ya como pueden ver se van generando más cargas vale ahí están las cargas cuando yo activé nuevamente el ultimate se consumen las cargas como lo vieron al inicio antes de empezar este combo ya y obviamente mientras esté en la mente onírica todo lo que esté con esa carga pues se va a ver afectado en el daño como pueden ver ahí tiene una rueda se va llenando ya hasta que cumple pues prácticamente todas las cargas bien obviamente esto también se ve beneficiado por su talento pero bueno es de lo que vamos a hablar más adelante así que bueno así funciona la habilidad ultimate de raíz tenemos ahora los talentos de raiden vale tenemos lo que es aspiración infinita que esto básicamente lo que va a hacer es que como ya mencioné hace rato en el ultimate es que en vez de que solamente tenga que activar el último y raiden para obtener esa ventaja de los de la rueda de la ambición ya no va a ser necesario como tal no es que no sea necesario vale va a ser un agregado a ese apartado si no tuviéramos esta aspiración infinita tendríamos que activar el último y por lo menos dos veces una para activar la rueda y una segunda para que raiden consuma esa cantidad de orbes que tenga en la rueda de la ambición entonces con aspiración infinita lo que va a pasar es que cada tres segundos cuando tu otro personaje ya sea vale u otro pegue o recargue energía o partículas recoja a partículas es cada tres segundos esas partículas se van a convertir en dos cargas de ambición de rueda poner que entonces con lo cual va a ser más fácil recargar a raiden sin necesidad de estar avientando el último esto no quiere decir que no se pueda por ejemplo activo el último y de bal después me salgo de bal cambio a nuestros personajes algo que se hace tan común activo las habilidades normales que generan partículas de cada personaje recojo las partículas me va rellenando la rueda la rueda de la ambición con lo cual pues obviamente cuando active el último nuevamente raiden pues voy a tener más cargas con lo cual esas cargas lo que van a hacer es que yo pueda pues prácticamente tener más daño bien aquí por ejemplo como pueden ver yo puedo activar esto aquí y se van llenando las cargas vale aquí por ejemplo está esto y como pueden ver no son muchas cargas las que se llenan vale pero si son bastantes y que obviamente si no activa el último y de bal pues se van rellenando otra forma de la cual rellenar como pueden ver ahí tenemos bastantes cargas ya ahí están marcadas miren aquí esas bolitas azules que se ven ahí arriba del chiquita yo ya pues son las que voy generando sin activar el último de bal así funciona esa habilidad vale bien la otra habilidad chicos que tenemos acá pues básicamente es para daño presentar una espadita lo único que va a hacer es que cuando raiden tenga el 100% más allá del 100% de recarga energía que esto es normalmente los personajes cuando vienen de base ya cuando vienen de base qué es lo que pasa con ellos ya cuando no tienen artefactos no tienen nada pues obviamente te dan recarga de energía de base 100 entonces por cada punto que raiden tenga además por ejemplo que yo tengo de más 123 qué es lo que va a pasar lo que va a pasar es que raiden obviamente va a incrementar un 0.6 adicional la regeneración de energía que comparte a los compañeros con lo cual va a recargar más rápidamente y va a aumentar su daño mi bien su daño electro en general 0.4 por ciento pero supongo que este 0.4 será cuando active el ultimate que es cuando realmente consume las cargas o cuando hagas ataques porque recordemos que aquí es basado en el cien por después del 1% después del 100% de recarga energía ya bien y por último tenemos lo que es la protectora la última habilidad o talento en la cual pues obviamente vamos a reducir el 50% la mora necesaria para ascender espadas ligeras y lanzas cómo funciona esto se estarán preguntando pues simplemente vamos aquí a la arma ya sea una espada o una lanza vamos a darle fortalecer por ejemplo y aquí arriba nos va a salir el efecto en el cual pues obviamente vamos a gastar pues menos 50% menos en subir esta lanza por ejemplo si yo cambio otro personaje ya y vengo por ejemplo con shinkyu ya busco una espada ya no me va a subir pero no una espada vamos a buscar un lancero por ejemplo yo con jutao busco la misma espada que quería subir con raiden y por ejemplo ya me aparece más la cantidad en este caso como yo tengo el personaje me lo activan que yo no esté pero en vez de 520 serían 1040 de dinero vale pensé que no me lo iba a activar pero bueno está así funciona esa habilidad ahora sí vámonos a las constelaciones dentro de las constelaciones considero que raíz de que uno de los mejores personajes que aporta mucho como soporte quizás como ven es la única diferencia con benet sería que en el caso de benet pues ya no es perfecta porque pues ven el cura es lo único que le faltaría a raiden para ser perfecta a qué me refiero con eso bueno la constelación 1 como ya se las mostré unos minutos atrás básicamente lo que va a hacer es que la rueda la rueda de la ambición la que lleva detrás de ella ya pues obviamente cuando vaya junto con personajes electro esto quiere decir que debe de ponerse a raiden con esta constelación con personajes de electro para obviamente recargar más rápido lo que es la rueda de la ambición un 80% y con otro personaje si es que no la quiere llevar por ejemplo con dos l con otro electro que la acompañe si no quieres hacer otra combinación como ya hemos visto como el bational pues obviamente también estos personajes van a incrementar un 20% además de lo que ya hacían de manera normal para recargar pues obviamente la rueda de la misión en el caso de la constelación 2 pues básicamente lo que va a hacer es que raiden al estar en el ultimate va a ignorar 60% la defensa del enemigo lo cual consideramos que puede ser un 60% adicional al 100% de defensa que hacía de manera natural esto es decir que si por ejemplo un personaje tenía no sé 100 de defensa pues ya no va a pegarle bala a esos 100 de defensa si no va a pegarle solamente a 40 por 40 de esas y de ese de ese 100 de defensa pero esto solamente lo va a hacer bala cuando esté en su ultimate con lo cual pues obviamente un 60% más de daño vale bien obviamente la constelación 3 sube lo que es la técnica secreta verdad onírica en este caso es en la ultimate que les parece bastante bien bastante bien para hacer más daño ya y tenemos en la cuarta que la cuarta también es una super constelación que al terminar de usar el ultimate el ataque de todos los compañeros mientras vale obviamente está en cola en su última mientras vale está fuera del campo les va a aumentar 30 por ciento de ataque vale esto es una burrada es bastante vale de tenemos la descenso de la sub que es la constelación 5 que básicamente lo que va a hacer es que va a aumentar el presagio maligno es decir su corte onírico ya que sería este equipo donde está de aquí 3 a maligno con lo cual pues va a aumentar en tres niveles y obviamente va a influir en más daño y la ultimate la última la constelación 6 lo que va a hacer es que obviamente cuando estemos dentro de la habilidad del ultimate si de por sí ya te recargaba energía ahora también cada cada segundo hasta un máximo de 5 te va a poder reducir un segundo la el tiempo de espera de la habilidad de todos sus compañeros o sea es un monstruo de por sí ya te da recarga energía ya te ayuda a mejorar el daño de tus personajes ya te ayuda en este caso aumentándote el ataque a los personajes cuando ya no está ya te ayuda bajando la la como se llama bajando el colón de la habilidad de los personajes con lo cual es una burrada si pones a raiden con dos electro de por sí ya te da bastante recarga energía en la combinación de doble electro más si los pones personajes de recarga energía pues obviamente vas a tener casi permagulti todo el rato con los personajes así que bueno esas son las constelaciones raiden está bastante bien pienso tirarle cuando vuelva a venir definitivamente vale la pena esa constelación 4 y esa constelación 6 están chulísima y pasemos a la parte del lado de las armas y los artefactos de bar dentro de los artefactos chicos podemos encontrar que el mejor set y el que más se usa a día de hoy que le saca mayor provecho a ella es emblema del destino si bien muchas personas difieren en que le pongamos dependiendo el arma le pongamos en la copa bono electro o bono de ataque para que va al pegue más pues yo considero que si la vamos a llevar con un personaje electro por las reacciones pues considero que es bastante fuerte en el caso de llevarle una copa de electro pero esto ya depende de cada quien ya lo ideal que usted debe tener en estos artefactos sería ya sea lo mínimo o máximo debería hacer esto es decir 52 y 120 de daño crítico y por lo menos unos 220 230 140 lo ideal de recarga energía para el ser lo ideal y esto obviamente simplemente lo puedes lograr con mucho tiempo y esfuerzo probablemente si es que el emblema destino tuviera al menos 300 recarga energía para sacar ese 75 por ciento de máximo de daño por la recarga energía pero bueno aunque tengas 250 yo creo que es suficiente no creo que necesites exagerarte y he visto por ejemplo bals me tocado que llevan la el arma principal de ella con lo cual llega inclusive a 250 200 de daño crítico por ejemplo aquí tienen 200 daño crítico 60 70 de daño de probabilidad y por ejemplo 280 de recarga energía que es una superval y pero bueno yo tampoco no les voy a pedir en la guía no les voy a decir hagan esto porque obviamente yo sé que usted a lo mejor no lo va a poder hacer o inclusive yo no lo puedo lograr tampoco pero bueno para eso es una guía para guiarlo vale entonces yo considero que esto está bastante bien de hecho me ha ido bastante bien comenzaba sin las constelaciones me ayudó bastante tiempo en los abismos anteriores en el actual todavía no sé pues apenas lo acabo de activar en este vídeo así que pues ahí está lo que es el artefacto y otros artefactos podrían combinar le aval bueno podríamos ponerle ya sea dos del conjunto del emblema para la recarga de energía si no lo tenemos dos de las piezas de cómo se llama de furia del trueno con lo cual obtendría más daño eléctrico y pues también podríamos ponerle dos de daño eléctrico 2 de daño 2 de de ritual de nobleza esto debido a que de rital nobleza aumenta la definitiva recuerden que va al si bien ataca con y valga salvancia ataques básicos sin el ultimate recuerden que ella tiene la habilidad de en este caso la mente onídica pero también tiene la habilidad está de presagio maligno que es el ojito que le pone en la cabeza ese ojito va a estar pegando electro cada rato por lo cual no recomiendo que le pongan como tal puede llevarlo considero que puede llevarlo pero no recomiendo que le pongan a algún set que aumente su daño de ataque como pudiera ser el gladiador o el reminencia porque realmente al final y val va a estar haciendo más daño más daño electro debido a su poco tiempo en el cual está en cold on en la habilidad del ojito y al final el ultimate hacen más daño en electro por lo cual considero que es mejor ponerle dos piezas de electro en el caso de que no tengan el set del emblema que a esta altura casi todo mundo de los nuevos farmean el emblema precisamente porque es muy bueno ya para aquellos soportes para todos los soportes que necesiten mucha recarga energía pues bueno considero no me voy a meter a hablarles más artefactos precisamente por esa razón así que esa es mi opinión si usted quiere usar otro artefacto quiere recordar melo pero recuerden que ya bajito en la cajita en los comentarios también me lo puede dejar que por el lado de las armas chicos pueda mencionarles muchas de cinco estrellas por lo menos unas tres que les voy a mostrar pero considero que el arma más fácil de conseguir de raiden si no logró conseguir la espalda lanza que obviamente venía con ella que es la arma de ella pues la captura es una arma que si bien cuesta trabajo conseguirla al menos unas tres semanas de farmeo de peces ya por el evento de peces pues bueno podemos gustar también por la lanza de favonius que si bien recuerden que como llevamos el set de recarga energía se ven beneficiada y por último en el caso de querer sacar bastante provecho a la propia crítica pues podemos usar también la lanza de duelo recuerden que la lanza de duelo en el abismo vamos a encontrar muchos enemigos con lo cual el ataque la defensa van a aumentar un 20 por ciento y obviamente a mayor refinamiento pues obviamente va a hacer más daño lo mismo con las otras armas pues va a dar más recarga energía más partículas esta va a dar más daño en la habilidad definitiva y la prueba de crítica se ve aumentada y obviamente la recarga energía pues también esto ya depende de ustedes considero que son las armas más sencillas probablemente hay alguna otra por ahí y voy a pasar a mostrarles la de 5 estrellas que no tengo a través de una página que siempre uso tenemos lo que es la habilidad arma de luz cegadora que es la arma que vino en el banner de val junto a ella que básicamente está la recarga de energía da muchísimo ataque por cierto y su habilidad pues básicamente aumenta el ataque 28 por ciento de la recarga de energía el ataque puede aumentar con un máximo un 80 por ciento de esta manera y tras usar la vida definitiva recarga o su recarga aumenta en un 30 por ciento con lo cual pues prácticamente beneficia 100 por ciento aval tenemos también la poa celestial que puede ser otra opción también da recarga energía algo que le viene de venir le viene bien gabal 674 de daño una borrada de daño ya si bien su efecto no es el más cachondo pero bueno da aumenta la prueba crítico un 8 por ciento y aumenta los de ataque un 12 por ciento lo cual le viene a val bastante bien pues la por la velocidad ataque bastante bien además los golpes de ataque normal y cargado tienen un 50 por ciento activar una hoja de vacío lo cual es un 40 por ciento de daño extra en un área o también por ejemplo algunos más mencionan pues por ejemplo el halcón deja de el cual tiene problemas críticas como la espada del paso como la lanza del pase de batalla 674 daño bastante alto también al atacar a un enemigo aumentó el ataque en un 3.2 durante 6 segundos y puede acumularse siete veces lo cual quiere decir que es 3 por 7 son 21 por ciento más de daño 21 24 aproximadamente este efecto obviamente sólo puede ocurrir cada 0.3 cuando se alcanza el máximo de acumulaciones el daño aumenta un 12 por ciento ya que ese 23 le vamos a agregar un 12 por ciento más con lo cual si no me equivoco aproximadamente sería un 36 por ciento de daño más de ataque así que bueno chicos esas son la parte de las armas y considero que son las mejor citas que hay si hay alguna más recuerden me lo dejan de abajito en la cajita de comentarios y se aprovecha y se habla un poquito de gente pasemos al siguiente apartado que creo que es el de los equipos chicos tenemos lo que son los equipos para val en este caso se preguntarán por qué puse ahí a la fea de esa que está en esquina que me queda más ya saben que no me gusta ya ayuda independientemente de que a mí me gusta el personaje por x o y razones le he dado suficiente nos estreme a quienes me han preguntado y no lo voy a decir aquí pero me encanta estar jodiendo con el tema tenemos esta composición que si bien en la página donde me gusta checar lo que es games with ponen a este equipo como el equipo premium esto debido a que ya sabemos que eula hace mucho daño se ve beneficiado de shogun raiden prácticamente puede llevar dos dps lo único raro sería quizá caroza menos que sacarnos a baja la resistencia para que bala haga más daño y pues obviamente meten en este caso a diana para que pues mantenga estable al equipo con escudos los proteja les de recarga energía les agreguen maestría que beneficia también a sacadosa como a según raiden como a eula en los daños elementales y pues bueno también aparte les da por la consonancia les da una reducción al daño de los efectos del electro y aumenta un 15% la probabilidad contra enemigos afectados por crío vale su segundo equipo pues más sencillo por así decirlo o más free to play friendly sería este equipo que están viendo en pantalla en el cual llevamos dos aguas bárbara para curar la doble consonancia reduce el daño piro por las explosiones y aumenta también en 30 por ciento la curación recibida con lo cual bárbara va a curar más recuerden que bárbara puede llevar el libro o sacarnos a bajar resistencia para todo el equipo y pues raiden va a meter el electro cargados con lo que es que es donde permite que les dé como toque a los a los a los enemigos si me equivoco de la reacción pues bueno ahí me lo ponen abajito en la caja de los comentarios vale tenemos también el equipo opacional que prácticamente es el equipo que todo el mundo pues llama o le gusta más usar con raiden a mí definitivamente no me gusta no me siento cómodo más que nada por esta muñeca que está aquí está fea que tampoco me gusta aquí no la uso nomás porque tengo que usarla pero no termina de gustarme como recarga energía porque realmente no recarga una energía shangling pero bueno con este equipo recarga un poquito más o menos bien debido a raiden y debido a que lleva la doble consonancia además pues reducimos el daño la duración de los efectos críos sobre ti y aumentamos el ataque un 25% con lo cual se ve beneficiado todo el equipo y por último tenemos y no necesariamente son los únicos equipos que hay usted puede armarlo como usted quiera ya hay que equipos que lleva también de hecho un raiden con shangling considero que el mejor equipo y a futuro bueno igual me estoy equivocando puede hacer la combinación con collo sara esto debido a que si sara tiene todas las constelaciones ya que más próximamente los atrae vídeo de esto la última constelación lo que hace es que los críticos de bal o de los personajes electros se aumenten en un 60 por ciento además pues obviamente da bonos de daño como venet en la constelación 2 aumentó en 30 por ciento las plumas etcétera 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 básicamente le es un buffer para electro en el caso de hoy usará con lo cual iba a irían bastante bien sacarlos para bajar resistencias vene para meter el ultimate y dar más daño y la doble consonancia para que obviamente reduzca en un 40 por ciento la versión de los efectos hidro sobre ti además todas las reacciones que tengan que ver con electro pues obviamente van a generar un 100 por ciento más de partículas elementales tiempo de espera cada cinco segundos para activar este recarga energía con lo cual prácticamente vas a tener siempre ultimate o siempre una recarga muy 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 estable con este equipo repito chicos no necesariamente son los únicos equipos de bal y pues bueno yo creo que eso sería mi parte con respecto a hablar sobre bar ahora sí me gustaría dejar unas conclusiones y pues bueno vamos a la final del vídeo y se me olvidaba antes de las conclusiones chicos voy a dejarles un gameplay de bal para que ustedes vean cómo funciona y qué tanto daño puede hacer en un equipo en el abismo vámonos para allá bien chicos voy a iniciar y me voy a concentrar en este caso vamos a escoger esto de la curación realmente no va a afectar al daño ya y vamos a ver qué tanto daño logra hacer bal en el equipo del vacío normal vamos a poner esto por aquí ponemos esto aquí ponemos esto aquí ponemos esto aquí y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!